Mansión Leeds nos trajo a nuevos influencers que vinieron a cambiar el juego. Millones de seguidores y creando contenido todos los días. Hacen de este proyecto algo que sí o sí, debemos de ponerle mucha atención. Es por eso que hoy en Trencela te presentamos a los integrantes del increíble grupo Mansión Leeds. Charlie López. Con más de un millón de seguidores, uno de nuestros integrantes favoritos se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales. Y es que su sentido del humor y la picardía que lo caracterizan lo hace único, situación por la que ha ganado a todos sus seguidores. Comenzó su aventura en las redes sociales en TikTok, pero gracias a la aceptación que tuvo, decidió abrir su canal de YouTube. A pesar de ser uno de los tiktokers más famosos de México, Charlie sigue siendo cercano a sus fans. Y es que su singular simpatía combinada con sus excelentes bailes hacen de él alguien indispensable en un proyecto como Mansión Leeds. ¿Estás de acuerdo, no? Nico Vives. Simplemente, wow. Y es que Nico es uno de los integrantes más hot de todo Mansión Leeds. O al menos eso dicen las redes sociales. Su fama comenzó gracias a diferentes videos, pero en los que destacan la sincronización de labios con audios muy populares. Parodias, bailes y hasta colaboraciones con algunos de sus ahora compañeros de Mansión Leeds. Para nadie es un secreto que Nico cuenta con uno de los mejores cuerpos de todos los influencers. Y todo eso se debe a su amor por el deporte. Y es que en el pasado jugó fútbol americano. Sin duda uno de los integrantes más creídos de la mansión, gracias a su cercanía con sus seguidores. Fer Solís. Más de 23 millones de likes hicieron que Fer Solís acaparara las miradas. Y es que es uno de los tiktokers que definitivamente no puedes odiar. Pero empezó en TikTok haciendo reviews de productos. Y es que él contó que trabajaba en una comercializadora y durante la cuarentena del 2020, debido al COVID, se enfocó mucho más en las redes sociales. Situación que lo llevó a la fama. Y es que además de esto, Fer tiene un corazón altruista. Ya que muchos de sus productos con los que comenzó su aventura por TikTok eran de comercios locales. Y esto para que todos pudieran crecer gracias a sus anuncios. Hoy en día por su carisma cuenta con más de un millón de seguidores. Y es parte esencial de Mansiolid, donde ha diversificado incluso su contenido, compartiendo videos con sus compañeros, haciendo coreografías o simplemente enseñándonos un poco de su día a día. José María Gompi. Car guy, footy y por supuesto mexicano es como él mismo se define. Y no es para menos, ya que a sus más de 800 mil seguidores, y por supuesto a nosotros, nos encanta su contenido. Fanático de los deportes extremos, como el esquí, motociclismo, equitación y ciclismo de montaña, hacen de Chema uno de los influencers más atrevidos. Además hay que resaltar que es un furinato, ya que le gusta cocinar y compartir sus deliciosas recetas con todos nosotros. Por último, algo que podemos destacar es que en una de sus entrevistas, dio consejos súper valiosos para todos los que buscan ser una figura pública. Mencionando, no creas que la vida real es la misma que se proyecta en redes sociales. No te vendas a las marcas y simplemente sea auténtico. Después de haber dado este recorrido con cada uno de los integrantes de Mansión League, nos podemos dar cuenta del por qué su éxito. Y de lo que sí estamos seguros, es que estos no van a terminar. Así que si no quieres perderte nada de tus influencers favoritos y estar al tanto de lo último de las tendencias, corre a seguirnos en todas nuestras redes sociales y forma parte de la comunidad Trenciler. ¡Gracias! ¡Gracias!